Muy buenos días amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo video de su canal, lo bonito de la vida desde las montañas del norte de California amigos, aquí en esta mañana nos preparamos ya para empezar a poner la pipa, esta pipa que va a dar abastecimiento de agua a cada una de las tines que vamos a poner aquí en el corral, en el corral de las vacas, el nuevo corral que hicimos y como pueden ver aquí estoy con el trascabo o con el vaco escarbando esta zanja porque aquí está la línea principal que abastece el agua para todas las tines aquí en el rancho y como pueden ver amigos, ahí está la línea principal de aquí voy a cortarla vamos a cortarla de allí vamos a pasarla por aquí con un codo por aquí por este lado y aquí está la zanja que hice el día de ayer ya también esa zanja corre hasta el otro lado, hasta por allá donde están donde van a estar las otras tines del corral nuevo esto es un poquito amigos de lo que hemos estado haciendo en estos días ya acabamos bien casi los corrales ahora nos falta llevarle agua a todos y cada uno de los corrales que hicimos para que en caso de que necesitamos encerrar algún animalito en esos corrales ya tengan su agua allí, no necesitamos andarle batallando simplemente echarle su paquita de zacate y allí van a tener su agua todo el invierno en este pedazo de aquí y vamos a desviarla hacia acá y luego por este camino va a pasar aquí y como pueden ver ahí va la zanja amigos ahí va la zanja y toda la zanja se dirige hasta la otra orilla y da vuelta por aquel lado bueno amigos así está aquí la zanja como les dije ya está el vaco o el trascabo en esa parte de acá ya extendimos toda la pipa aquí por la orilla del canal o de la zanja esta es la pipa que vamos a poner es pipa de una pulgada y cuarto para que tenga buena presión el agua aquí en este lugar y toda la estamos poniendo de una pulgada y cuarto hasta llegar a la tina entonces ya cambia de una pulgada esto es para que tenga buena presión desde la bomba del agua porque esta línea abastece a todo el rancho a todo el rancho de aquí de las tinas del agua de los corrales esta es la que abastece a todo así que si le ponemos una línea más chica para cuando llegue al final de esta línea ya no va a tener mucha presión pero como pueden ver amigos este es todo el material que saqué de la zanja desde el día de ayer y ahora por la mañana ya cambié de este tipo de material como miren aquí este es puro cascajo, pura piedra y con el puro vaco la escarvé esta zanja y como pueden ver de ahí delante ya cambió a pura tierra es un tipo de suelo medio raro es un pedazo de puro cascajo, de pura piedra como pueden ver la zanja, llena de puro cascajo y de ahí en delante ya cambió a pura tierra es muy raro pero bueno estas son todas las zanjas que hice esta zanja la corrí para este lado para llegar hasta allá hasta donde está esa tina que ustedes miren de fierro a mano derecha pero ya no va a ser esa tina la que vamos a poner ya vamos a poner puras tinas de concreto para no tener problemas de que se enmojezcan y que se vayan a pudrir con el tiempo y como pueden ver por aquí hice otra zanja aquí a la izquierda y ahí vamos a poner otra tina van a ser alrededor de 5 tinas las que vamos a poner de agua aquí en el corral más para que todos y cada uno de los corrales de los pequeños corralitos tengan su agua todos y cada uno de ellos y como pueden ver esta mañana fue que hice esta zanja aquí va aquí le pasé por encima aquí me marcaron esta línea de electricidad como pueden ver allí ahí está la línea de electricidad se escarba por debajo y corre todo hasta alrededor amigos este es el trabajito que estamos haciendo el día de hoy más adelante les voy a estar llevando un poco más de lo que vamos avanzando aquí en este proceso de poner agua a todos los corrales nuevos que hicimos aquí bueno amigos amigas así va la cosa como pueden ver aquí estoy haciendo otra zanja porque aquí vamos a poner otro bebedero de agua aquí en esta parte de abajo aquí está la cerca aquí la vamos a poner entre medio de estos dos corrales amigos de este corral que está aquí a la izquierda y de este otro corral en el que estoy adentro con el vaco que es este de aquí ahí como pueden ver allá vamos a poner la mitad del bebedero para ese lado y la mitad del bebedero para este lado pero aquí en esta parte de abajo bueno amigos aquí andamos ya tapando la línea de pvc como pueden ver estamos tratando de que todo quede más o menos anivelado a nivel de tierra la pipa para que no se nos vaya a quebrar cuando le echamos la tierra encima como pueden ver ahí va toda la pipa es una pipa de una pulgada y cuarto como les había comentado para que tenga suficiente presión y que no se nos vaya a quebrar aquí lo que trato de hacer aquí cuando está muy alta le echo poquita tierra en la parte de abajo para que la pipa quede más o menos anivelada está la pipa ya la pegué toda esta pipa ahorita lo que voy a hacer es taparla ahí tengo el banco por aquel lado ahí tengo el banco por aquel lado voy a taparla y ya dejar esto listo para seguir adelante pegando las demás pipas todavía me hace falta pegar todavía más de la mitad las pipas pero poquito a poquito voy para poder ir rellenando esto y poder pasar aquí con el banco con el trascabo y tener por donde pasar porque es demasiada zanja son alrededor de unos 250 metros de de pura zanja que hice con el banco y tiene que quedar bien bien todo ese trabajo y como la estoy poniendo onda así de onda amigos es para que no se congelen el tiempo del invierno se tiene que poner mínimo tres pies de profundidad para que no se congelen en el invierno aquí en esta área amigos vamos a poner una T porque para allá van a ganar va a ganar una de las tinas que vamos a poner para aquel lado y una para este lado así es que vamos a poner dos T's aquí vamos a poner dos T's separadas seis pulgadas de cada una para poder mandar el agua a la derecha y a la izquierda de este lugar así es de que vamos a darle así quedó el arreglo amigos miren nada más así es como les decía que tenía que quedar una T hacia la izquierda y una T a la derecha porque vamos a poner una tina en cada de estos lugares y por allá atrás sigue la pipa aquí estoy echándole ganas ahí tengo el salsa con el que estoy cortando las cosas la sierra de batería y pues vamos a seguirle amigos como pueden ver amigos ahí va la cosa estamos adentro aquí de la zanja que hicimos y de por allá venimos un buen tramo de pipa y aquí seguimos con las conexiones amigos vamos a ver cómo queda atrás nos queda bastante amigos nos queda toda esta parte de acá atrás por seguir hasta llegar hasta la otra orilla bueno amigos como pueden ver hasta acá ya viene la pipa ya la tengo hasta aquí aquí va a echar vuelta y aquí es donde la vamos a conectar amigos a esta conexión de aquí ahí va la cosa todavía me quedan unas dos horas más para hacer conexiones de pipa por aquí por allá pero ahí va la cosa avanzando amigos bueno amigos como pueden ver estoy agarrando aquí poca tierra o estiércol de vaca seco ya para poder rellenar alrededor de la pipa y que no se nos vaya a quebrar porque salió mucho cascajo mucha piedra mucha como laja y tengo miedo que si le echo esa piedra encima la pipa se vaya a estrellar o se vaya a quebrar y vayamos a tener problemas porque la pipa es de PVC es de esa pipa blanca que miren ahí al pie de la moto y es un problema grande es ese que le estoy rellenando con estiércol de vaca como lo miren aquí lo traigo arriba ya rellené todo este pedazo desde aquí va la zanja desde por allí pueden ver aquí corría la zanja todo por esta parte de aquí abajo ahí va la zanja ya la estoy rellenando toda para que quede bien maciza y que quede todo ahorita lo que nos vamos a dedicar simplemente es a tapar toda la línea otra vez a que quede todo bien tapado pero bueno amigos continuo como pueden ver amigos aquí estoy poniendo todo el estiércol de vaca en la parte de aquí abajo es pura tierra básicamente estiércol de vaca simplemente lo que quiero es hacer rellenar la pipa como la pueden mirar allá al fondo la pipa queda en la parte de abajo y lo que no quiero es echarle piedra de esa que está allí porque lo que tengo miedo es de que se vaya a quebrar la pipa y lo que estoy haciendo ahorita es rellenándole con puro estiércol de vaca haciéndole una camita pequeña que se tape bien la pipa y después ya le puedo echar toda esa piedra encima de la tierra suave para que no se nos vaya a quebrar la pipa que es de PVC como ya les había dicho pero bueno amigos vamos a seguirle dando y ahorita en un momentito más les acabo de grabar todo aquí el proceso ya que esté tapado todo bueno amigos como pueden ver aquí ya pusimos el estiércol con la con el vaco o con la excavadora esta ahí anda el Max de travieso como siempre toda esta la zanja que rellenamos con estiércol de vaca amigos para que la pipa no se quebrara en la parte de abajo ahorita lo que tengo que hacer es echarle toda esta piedra que está aquí encima y ya va a quedar todo listo desde aquel lado ya tape todo ya quedó listo ahí queda una zanja más que tengo que hacer una conexión de una pipa para poner otra tina de agua pero ahí va caminando la cosa amigos bueno amigos como pueden ver aquí andamos dando los últimos retoques aquí este pedazo donde pusimos la pipa de PVC para que llegaran a todos los bebederos a todas las tinas de agua este es el comienzo amigos desde aquí desde atrás de esa tina que ustedes miran ahí desde allá atrás es donde se hizo la conexión ya la hice la conexión simplemente la voy a dejar así destapada porque como hice una conexión ahí de unión quiero estar seguro quiero estar seguro de que esa unión no esté liqueando pero de ahí para allá nomás sabiendo que ya todo está bien allí que no hay ningún liqueo entonces ya puedo empezar a tapar también todo esto aquí y queda listo desde aquí viene la línea principal como ya se les había mencionado desde aquí viene por aquí ya miraron aquí es donde tenía toda la zanja todo este pedazo aquí donde va es donde estaba la zanja como pueden ver este es todo el cascajo que salió de ahí amigos era una cantidad enorme de cascajo y nomás en este pedazo hay cascajo ya pasando ese punto ahí de pasando el punto ahí de la puerta para adelante ya no hay cascajo amigos ya pura tierra así es de que ya la rellené con la misma tierra que le saqué a la zanja le rellené a ese otro pedazo de ahí abajo de ahí para adelante por ahí está la zanja y aquí queda esta otra zanja amigos que tengo que rellenar pero aquí lo que voy a hacer es me voy a venir ahorita con la cuchara por la parte de atrás con lo que es el vaco y voy a rejolar toda la tierra esta para poderme meter para allá ya una vez dándome la vuelta ahí puedo empezar a jalar la tierra hacia adentro del vallado o hacia adentro de la zanja para tapar este pedazo de pipa y no se va a tapar hasta allá porque nos necesitan llegar las tinas las tinas de agua para ponerlas en cada uno de los lugares y como pueden ver amigos aquí está otra conexión donde vamos a poner otra tina aquí también la dejé abierto porque vamos a poner la pipa de galvanizado para arriba donde va a llegar hacia el tanque del agua o hacia la tina y ya una vez acabando le vamos a echar un poquito de esa tierra que está allá en aquel apilo abajo para taparle y después empezar a echarle todo este cascajo que vienen aquí y en esta otra parte amigos acá aquí ya quedó todo listo como pueden ver aquí es donde estaba la línea toda la línea destapada aquí tapé con la misma tierra de aquel lado en aquel apilo nos queda una conexión más que hacer hasta que por eso le dejé destapado y es donde va a ir otra de las tinas simplemente les quería mostrar todo el proceso que estamos haciendo aquí en los corrales nuevos que hicimos estos corrales hicieron nuevos todo esto aquí ahora vamos a poner las tinas de agua en todos los corrales para que no haya problema de que no hay agua en alguno de los corrales y así poder encerrar animales en cualquiera de estos lugares que miren ustedes aquí enfrente y van a tener su agua simplemente lo vamos a tener que echar de comer bueno amigos como pueden ver aquí nos llegaron ya las tinas de concreto estas son las tinas que les estoy diciendo que son unas tinas de puro concreto por ahí por ese agujero que miren ahí vamos a pasar la pipa para arriba ahí se le pone un flotador y va a quedar todo listo por aquel lado ya se le pone el desagüe una pipa de salida en caso de que se llene mucho por ahí se va a estar bajando una pipa de drenaje o de salida para en caso de que se suba mucho el agua por ahí está saliéndose para afuera y así son las tinas amigos nos llegaron seis tinas es cuestión ya nada más de ponerlas pero amigos no les quiero hacer el video más largo sinceramente vamos a dejar esta parte para el siguiente video ya cuando estén instaladas cuando estén con agua ya llenas para mostrárselas como se miran el video como les dije ya se los hice un poquito largo y no les quiero hacer más largo aún porque entonces sería un video de una hora y no me gusta hacer videos muy largos sinceramente pero bueno amigos así han quedado las cosas en estos días por aquí en el rancho estos son algunos de los avances que hemos tenido sinceramente toda esta semana nos la hemos llevado bien ocupados sudando todo el día echándole ganas ganándonos el pan honradamente aquí en el trabajo y pues simplemente les quiero pedir amigos que si el video fue de su agrado se suscriban al canal lo bonito de la vida contenido para toda la familia amigos desde aquí con todo corazón desde las montañas de norte de California nuevamente mi nombre es Francisco y les pido de favor que me den un dedito para arriba y si ya se suscribieron amigos por favor activen esa campanita para que YouTube les mande la notificación cada vez que yo esté subiendo un nuevo video y así va quedando ya todo amigos como pueden ver aquí ya tenemos todo acabado como ya se los había enseñado en un video anterior todas las puertas están puestas todo está instalado aquí nos hace un pedacito nos hace falta un pedacito por acabar pero ya casi todo se termina el día de ayer estuve tapando toda la pipa de allí porque vamos a poner una tina de agua en ese punto de allí se va a poner una tina aquí me la pasé escarbando por unos dos días es demasiada línea la que puse de PVC por aquí vamos a poner una tina exactamente aquí vamos a cortar este pedazo de cerca aquí vamos a instalar una tina para que tengan agua de aquel lado amigos y tengan agua dentro del corral aquí para no batallarle y esta es la cerca que se terminó toda ya la había mirado en un video anterior esta es una de las tinas que vamos a poner también de concreto como lo pueden ver una tina pequeñita de puro concreto y esta es la parte que les dije que íbamos a hacer una cerquita pequeña como para hacer un embudo para que las vacas salieran de allá hacia acá afuera poderlas meter aquí a la mano izquierda o poder meterlas acá a mano derecha en este lugar amigos aquí vamos a poner otra tina aquí vamos a poner otra tina entre medio de este caminito hicimos aquí de este embudo ya me andaba cayendo pero bueno aquí vamos a poner otra tina amigos enfrente de la camioneta allí por eso no le tapamos y como pueden ver esta es la zanja amigos ahí corre la zanja ya instalé toda la pipa quedó hasta aquí de aquí en delante de este punto en delante le vamos a poner pipa de galvanizado amigos para que no se quiebre tan fácil y ya de este otro lado por acá vamos a poner otra tina todos estos corralitos no tenían agua casi ninguno de allí vamos a hacer la conexión ya hice la conexión como la pueden ver ahí puse la T y de aquí me tengo que traer el agua hasta aquí hasta este punto también aquí le vamos a poner un pedazo de galvanizado de aquí para arriba hacerle una L para subir al tanque y ese va a ser otro tanque que vamos a poner aquí aquí vamos a cortar también la cerca en este pedazo vamos a cortarla vamos a poner la tina para adentro y vamos a arreglarla nomás vamos a poner las dos tablas de arriba para que las vacas ya no se puedan pasar para acá ni para allá de aquel lado y por este otro lado amigos acá también vamos a poner otra tina aquí ya tapé ayer aquí es por donde pasaba la línea toda la línea desde por allá venía o viene por aquí así yo la tapé todo ayer ahí había una línea de electricidad por ahí y en este otro lugar amigos aquí vamos a poner otra tina en este corral de aquel lado nunca habíamos tenido agua y es un problema porque es un corral muy grande que corre hasta allá hasta la parte de mero abajo y siempre le batallamos tenemos que dejar las puertas abiertas desde por allá abajo así corre una cerca y se mete por allá por una puerta por la esquina y se vienen hasta acá y tenemos que dejar la puerta abierta aquí para que tomaran de esa tina que está allá al pie al pie de la cerca pero bueno amigos esto es un poco de los avances que hemos tenido o de los muchos avances que hemos tenido en esta semana ha estado muy trabajosa escarbar poner pipa estuvimos esperando material para acabar los corrales ahora nos hace falta acabar un pedacito ahí del embudo que le hicimos a ese pedazo ahí ya nos queda poco un día o dos más a lo mejor y este unos dos días más a lo mejor y acabamos todo aquí ya queda listo para que todo ahora sí quede con agua y que no haya ningún problema de que hoy aquí nos falta agua que aquí nos falta agua aquí pero bueno amigos una vez más les pido que si el video es de su grado se suscriban al canal lo bonito de la vida desde aquí desde las montañas de norte de california como pueden ver estamos rodeados de cerros zacate cerros y mucha naturaleza amigos aquí alrededor es todo lo que hay aquí lo más cerquita es que queda aquí más o menos hace unas 20 millas el pueblo de alturas california pero bueno amigos desde aquí desde las montañas de norte de california les pido que por favor se suscriban al canal lo bonito de la vida contenido apto para toda la familia me dejen su dedito para arriba por favor si el video ha sido de su agrado y si ya se suscribieron por favor activen esa campanita amigos para que youtube les mande la notificación y no se pierda ninguno de los videos que yo esté subiendo desde aquí desde las montañas de norte de california me despido y nos vemos en un próximo video amigos mi nombre es francisco y hasta la próxima muchas gracias